¡Miren! Ella es Helen, la traje del Medio Oriente hace tiempo. Vaya... Se alimenta de tigres y leones vivos, y eso me cuesta una fortuna. Es una obra de arte gracias a una falla en ingeniería genética. ¿Podrías matar a esta bestia? Debe estar muy confiado de que puede vencer a los intrusos. Pero no tiene la fuerza para pelear con esta bestia. Lo voy a probar y le bajaré el sueldo. No tengo ganas de matarlo. Puedo bajar su sueldo un 80%. ¡Oye! Tal vez no me creas, pero me gustan los animales. ¡Estúpido! Regresa en este instante. Si te mata, ¿quién hará que Yukina produzca más lágrimas? Helen no está amaestrada y no escucha a nadie. Relájate y disfruta. Voy a usar solo un 30% de mi energía para vencerla. ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Cada vez se ve más musculoso! Soy una aparición sin talento. Lo único que puedo hacer es controlar mis músculos. No me culpes a mí. Culpa a tu amo por pedirme que pelee contigo. ¡Oh! 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 De acuerdo, fueron las órdenes del cliente, pero la maté con piedad. Lo siento por esta criatura. Lo siento por esta criatura. ¡Papá, vamos!